Chup, yo creo que con tu skin te ven más, tío. ¿Tú crees? Soy como más grande. Sí, tío. Tienes que picarte la skin con menos hitbox del juego, tío. Ya, ya. Normalmente hago eso. En todos los juegos. Pero te has pillado al fuertote, ¿no? Bueno, proyectando. Voy a mear. Quiero jugar uno de los mapas nuevos, tío. Tengo una Titan Katowice puesta, una Navi Holo Katowice y una Virtus Pro Katowice en esta. Imagínate si no los hubiera usado. Lolazo. ¿Y no te duele eso? Bueno, no lo sabías en su día. O no lo puedes saber tampoco. Pero sería rico ahora mismo. Hombre. ¿Y eso no puede revalorizar la skin? En plan de la M4. Yo entiendo que sí, ¿no? O cuando la pones pierde el valor. Yo entiendo que perderán poco, pero la pregunta es cuánto, ¿no? Ya. No lo sé. Sí, sí, es un punto que le pasa. Sí, sí, sí. Banear Inferno, porfa. Yo por mí baneo Inferno Vértigo. Me apetece un Nuke Overpass Mirage. Puedo banear uno más. Tengo el humo de ventana de Mirage. Yo quiero jugar nuke. Dale. Bueno. Yo también tengo el humo baños para empezar la ronda, luego atacando. El otro día me dijeron cuánto costaba. Creo que tu amigo le dijo a Black lo que costaba en mi inventario porque se lo pedí a Black. Ah, sí, creo que a mí... Es que estuvimos hablando. Me dijo lo que costaba el del chocas, lo que le había hecho, el de Black, no sé qué. Seguramente, sí, sí. Se estuvo como unos días fumando. El del chocas son como 5Ks, nos dijo. Sí, 5Ks. Pero el del chocas no me gusta nada lo que se ha pillado. O sea, por ejemplo, los guantes, creo que los míos, siendo mucho más baratos, están bastante más guapos. Creo. O sea, para mi gusto. Los guantes que llevo yo me tocaron en una caja. ¿A quién le gusta abrir cajas? Y, de hecho, está en mi Instagram en Highlight. Si entras, un día de suerte se llama el Highlight. Estaba entrenando con Movistar Riders en el Movistar Center. Abro una caja y me tocan unos guantes. Hola, team. Hostia. Hola, bro. Hola, bro. Hola, hola. Aquí voy. Aquí voy. Yo voy. Voy a ir con Héctor Mix. Vale. Y es B. Sí, pero uno con. Voy a pre-crawl. Voy a pegar un Tor-Tong. Conector. Conector se shiftea. Conector. It's B. I have bombed. They will come back to me. Bueno. Van a venir hacia mí, ¿eh? Porque tengo las... Las Pais. Tengo la... Bomb on A. A mí no en Spaw. Y sal. La, la, músico. No sé dónde está el que queda. Pero bueno. A cruzarle. Qué buena, Mix. Ok. Es más. Que chope. Ha cruzado uno. Ulo, 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 ulo. Va a una de vida. Va a atrás. Dos tíos a una de vida. Uno Balloons. Bueno, voy para atrás. Otro muerto. Bueno. Otro. Estoy contigo, ¿eh? Cuidado con Héctor, lo único. Hay un tío aquí. Voy a flash. Bueno, asomo. Que me matan a mí. Mamma mia. Un Héctor. Que queda hasta en Balloons. Sí. Que no quiero que pille de M4. Bueno. Pero la pilla de M4. Vaya participación estamos teniendo, ¿eh? La verdad es que estás jugando genial. Mixer es un jugador de equipo porque se ha llevado mi mocha. Él se ha cruzado por delante y se ha llevado mi mocha. He jugado. Yo voy por larga, ¿eh? No veo a nadie aquí. Pues te voy a dejar solo. Ahí se salió aquí. El verde. Sí, tiene pinta de ahí. ¿Tonche de monstruo? ¿Puedes mirarme larga? Es que si no, me muero por la espalda. Estoy mirando con Héctor. Sí, sí, sí. Me la voy con dos horas, ¿eh? Por ahora no hay nada aquí, ¿eh? Parece B. Es que estos dos están puseadísimos. Ah, vale. La sangre en la pared es la hostia, ¿eh? Son malísimos los otros. Vamos a farmear. He tenido larga igual, no hay nada. Sí, están en estas escaleras. Míralo, tío. ¿Cómo me falla eso, loco? Nada, conecto. Bueno. Uno corta. Otro más, otro más. Entrando. A la izquierda. Lo lazo. Son malísimos, ¿eh? Es increíble. Y yo he fallado todo, vamos. Me he podido matar. Fíjame la UEP, por favor. Vale. Placeo fuera. Está esperando al encima del barril, a la derecha arriba. Fíjame la UEP, la verdad. No mola nada. La verdad es que es horrible, ¿eh? No te lo quería decir, pero... No, no, no. Es facemath. Habrá que gastarse 50.000 euros en otra. Te da una pierna al otro. Me he pusido a con, se muere. Otro, Conector One. Conector One. Jajaja. Fuera. Ostias. Tío, ¿sabes lo que me pasa? A veces tiro la granada y le doy a la Q para cambiar de arma como creyendo que va a salir rápido. Pero es que tarda un huevo, loco. Tarda mucho, sí. Manias del valor. Sí. Tío, la AK del naranja está guapa, ¿eh? Con las pegas. No había nadie en B. No, no, yo creo que está alto, ¿eh? ¿Puedes abrir la puerta? Vaya molestia. ¿Eres túlde con esto? Uno con. ¿One con o one long? Pero con lo he matado, ¿no? O hay otro. Pero la vendida que me ha pegado mi compañero. Voy para también. ¿Puedo sumiar baños? Bueno, da igual. Vamos, vamos, vamos. Es un dos pa' dos si vamos rápido, ¿eh? Voy a mirar el de F. Vaya, tío. Sí, está en side. Joder, qué mal le he dado. Corta uno. Buenísima. Aquí hay otro. Y el último estaba en larga, llegará tarde, supongo. Pues miradete, espalda. Estoy a ocho de vida, ¿eh? Vale, mírate espalda. Mírate espalda. Tu espalda. Luego va a caer. Eh, hostia. El monster. Dios mío. Nos acaba de ganar enemigo canario. Ponete uno, ponete uno muy cerca. Otro más. Bueno, me llevé a uno. No te esperan. Bueno, sí que me espera porque he tirado el molo. Ah, era tuyo el molo. Gol. Me he cegado, que flipas. Me piro de aquí porque me vienen por arriba. Pueden estar en... Enside. Pueden estar en todas partes, ¿eh? Sí, en todos lados. Están entrando ahora, parece. Larga. Lástima. Sí. Enside, enside. Nada, lo he hecho mal. Tendría que haber limpiado larga después de ir al molo. Unos baños todavía. Solo hay dos enside. Está mal plantada. Buena. ¡Qué buena, loco! Qué mal. Qué mal han plantado, qué tontos, tío. A ver, un día más. Obvio. Hay un tío a la derecha, mío. Globos ya. Lo deje de correr, no le doy, tío. Me lío un poco con el radar aún. Otro más, creo. Un no, un el último. No, yo lo he visto en medio antes. Vale. Connector. Nada, vais volando. Así por olvidar un AK, tío, que con el M4 no se va a disparar. Ojalá me rusheé en cinco monsters, tío. Sería increíble. Sería clipazo. Flash. Cuente, gente. Un hombre. Otra. Dos conectores. Two con. Two con. No se oyen los pasos, eh. No, no se oyen nada. Otro corta. Ha venido a rush. Y no he escuchado nada. Si queréis ir a, podéis moquear baños. O sea que es más realista. A ver. No. Dices que no escuchar los pasos es más realista. El tío va corriendo por el agua de corta. O sea, si tú no escuchas eso en la vida real, es que a lo mejor necesitas un sonotónet. Loco. Pero si te cae una cegadora, igual es realista eso. No me ha flasheado nadie, a mí. Ah, me estáis hablando de otra cosa, entonces. Moqueo baños, eh. O sea, no me ha flasheado nadie. Voy a disparar. La que me he llevado. Sí, la que sí. Está de la derecha, Klaus, eh. Escucha. Le da con Héctor. Puede haber pushado con Héctor. Vale. Limpio con Héctor. ¿Podéis hacer presión en ahí? ¿Me colo un corto? Eh, sí. ¿Me colo un corto? No hay, no hay, no hay. ¿Plasheado una side? No están haciendo. ¿No rota nadie o qué está pasando? Kobe, 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 Kobe. Kobe, 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 Kobe. En heaven, en the best and heaven. Vale, go, voy. Otra base. Vale, no estaba entrando ahí. Con la gaza. ¿Puedes volver a B o te vas a quedar ahí? No entiendo, no entiendo. Uno contra uno. ¿Dónde está? Estaba en larga. Yo, ¿tiene dash? Mira, Spike. Se lo ha dicho sin creer, eh. Vale, Diego. Hola? Hola? Nooo. 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 No, así no. No, esto no. Hostias. Nooo. La cara troll te pone caca. Ese tío se va mañana al Valorant. La típica que… O creces como jugador o te quedas aquí, eh. Sí, te quedas aquí, te quedas aquí. Ha sido un monster. Es un momento canónico, eh. En su vida de gamer. Corta, corta, close. He flasheado. Va a sumar, creo. Abre la puerta con Nova. Cuidado, con Nova. Nova, entran. Los geos. Bueno. La MP9, me parece que… Vale, se me olvidaba de que cuando vayamos corta, alguien tiene que ir conector. No hay flash, ¿no? Toda un fireable. Ya va, se la pego. Voy yo primero. Tange, tange, tange. Hace presión aquí. Perfecto. Me tiran molón dobles. Cuidado. Encima de la caja y arriba, heaven. Hay tres. Hay tres en B, eh. Le fallo el tiro, pero bueno. Lo siento, crack. Ya, pues... sólo hay patroa. Ya, pues en la parte. Llegó a la castellera. Uy. Se quedó muy buena. Era muy buena. Tío, algo me pasa a mí que cuando la peña abre el boychat me pega un petalazo. ¿En serio? Sí, tío. Me ha pasado en todas las partidas prácticamente. ¿Sabes por qué? A ver. ¿Sobre qué dices? A ver. Sé que me conoces. Claro. Pues ahora no te lo digo, tío. Uno larga, eh. ¿Me gusteas? ¿Te lo veo desde arriba? Sí, sí, sí. A ver. No se ve una p***. AWP. Dos, dos, dos. Otro. Uno más. Muerto. Revalvan. Uno larga, creo. Cuidado. En... Banco, banco, como se diga. F***. Uno behind. Pone speed conector. Pone speed behind. En... Control, tractor. Va tocadísimo. Uf, los dos a uno de vida, tío. La ronda se acaba de hacer el… Sí, vaya rondón. El Milano. Yo creo que me es rushable, eh. A ver, si Oscar deja de trolear, pues… Ah, soy yo. ¿Te exportamos o no? Tíreme una AK y te gano la ronda, chuk. A ver si es verdad. Ahí va. Si no, van. Blue, can you… Can you… Si eres tú, coño, maza. Dásela a este. Yes, yes. Te la dejo delante para el spawn, tío. Venga. ¿Para dónde vas? Para media. Vale, voy corta. Yo voy detrás tuyo. Ah, bueno, voy para conector. Qué coño. Sí, mira con esto, sí. Pues mira. No hay nadie en conector. Me acaba de dar sin mirilla dentro de conector con AWP. Uff, qué difícil. Corta. Uno. Hay otro, hay otro, creo. ¿Qué arma llevaba ese? Hay otro, hay otro. No me mires, Oscar, por favor. ¿Por qué no? Porque te vas a reír. Te estoy mirando. Con Ego, coño. No sé, sí. Yo con Ego voy, pero… Uy, qué lava. Gánala, por favor. Demuestra a todo el mundo de lo que eres capaz. Bien, seguís. La bomba llega tarde, eh. Cuidado con él. Demuéstrame… El verdadero chuc-chuc. Chuc-chuc. No se va a olvidar. Sí, sí, sincero. Está bien. Hay uno en barco. Mira, ¿ves? ¿Ves? Buena. Otro va para banco, va para banco. Lo soy viva. Sí. Tiene CT el colega. Puedes cerrar la ronda con un tiro espectacular aquí, eh. ¡No! ¡Ven ahí! ¡Ja, ja! Es verdad lo que están haciendo por el chat. Hay servidores que van como lageados. Cuidado a la derecha. No hay nadie. Cuidado, cuidado en conector. Cuidado en conector, eh. Te salvo yo tranqui. Hola. Espera aquí, ¿vale? El boost para la siguiente, lo sabemos. Vale, vale. En heaven, creo. Vale, smokeo en heaven. No has smokeo en heaven. Oh, ¿no ha caído en heaven? No. Ha caído más. Pues no me acuerdo de la… No me acuerdo de la referencia. Te salvo yo. Chau. Chau. Gracias por ver el video